Se le echaron flip por alguna razón que no viene al caso y se quedó este Nate, se quedó Papo Valle y se quedó José Yulia ¿A dónde tú te fuiste después que organizaste a ti en el trío Borinca? Pero yo organizé también los caciques Organizaron medio mundo y un muchacho joven, ¿sabes? Es lo que diría, son treinta y algo Sí, no, ya voy a cumplir cuarenta y ocho ya Sí, no, no, yo te he visto ahí en 60 mil tríos Sí, gracias a Dios Oye, aquí estamos machacando siempre, como se dice en la vez No, no, no sigas machacando Usted está rasgando hermosamente esta guitarra Machaqueo yo cuando la cojo Estoy aprendiendo con el que aprendió este, con el que aprendió este Con la realidad Dime, dime una cosa ¿Dónde tú estás viviendo ahora? Yo vivo acá en Río Piedra Lo que pasa es que tengo una casita también allá en Moca Y me paso por allá comiendo sopado y cositas Todo el mundo, Manuel Nino, tiene un sitio para donde fugarse Yo no sé qué, ¿ah? Yo sé de Nino porque Nino es de pepino Sí, de Nino es de San Sebastián Y de Cabo Rojo también, nosotros los reclamamos allá en Cabo Rojo Bueno, ¿y tú de dónde eres, Luis? Yo soy del área de Atorrey De Atorrey, sí Ah, este es de la Losa Sí, en Atorrey, en Atorrey Este ha sido Rubel Ok, bueno, estamos muy contentos de que ustedes tres estén unidos Hayan unido sus talentos, sus poses y sus guitarras Para ofrecernos ahora algo que yo les voy a pedir ¿Ustedes saben algo de Claudio Ferrer? Sí, el eco y el carretero ¿Ustedes saben algo de la vida? Sí, el eco y el carretero Y yo le digo que de otro lado una voz le digo de mí ¿Quién demonio es quien me llama en este eterno sufrir? No ve que estoy atascado y de aquí no puedo salir ¿Qué hice y qué demonio si los bueyes se alojaran? De este pántano no salgo ni siquiera hasta mañana harán Allá en casa la dejé cocinando las ovillas Un poco de batalao Allá me tolaba lo y ya un día Tía Y ya está bien, muchas gracias Solo esperando el momento Que llegue la bomba de Armona En unión al río Pacheco En unión al río Pacheco En unión al río Pacheco No radiation ¡Gracias! 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 ¡Gracias!